Habitantes de la ciudadela La Alborada capturaron a un sujeto que huía luego de un intento de robo a una ciudadana que esperaba un bus en ese sector del norte de Guayaquil. La perjudicada además denunció el caso como abuso sexual, pues asegura que el detenido andaba con otro individuo y que ambos tocaron su cuerpo de forma indebida. Lo detuvieron cuando intentaba correr por ese callejón de la ciudadela La Alborada en el norte de Guayaquil. El populacho lo interceptó porque él junto a otros sujetos se acercaron hasta esta ciudadana. Uno la neutralizó por la parte posterior y el otro quiso robarle el teléfono celular, pero aquel individuo además tocó a la mujer que inmediatamente pidió ayuda. La estaban forcejeando entre dos, uno la tenía entre los brazos y el otro la estaba toqueteando los pechos. Y también la estaba intentando robar. Yo llegué porque estaba a la esquina, yo llegué, les grité y salieron corriendo. Y entre la comunidad le dije, atrápalo, atrápalo, coge el ladrón. Y lo cogieron. Ella no dudó en presentar la denuncia por los terribles segundos que le tocó vivir cuando estaba esperando un bus alimentador de la metrovía. Ha aprovechado para cometer un delito de naturaleza sexual. Estimo que hay una concurrencia de infracciones, hay una tentativa de robo en el que dos personas la han ejecutado contra esta señorita y han aprovechado para abusar de su pudor, de su sexualidad, de su integridad, de su seductividad. Por ejemplo, el tipo es de la entrada de la 8. Viene gente también de Montesinaí. Y el tipo ya tiene sus antecedentes, tiene un proceso de tráfico de drogas. Ella agradece a los habitantes de este barrio y también a los comerciantes que le ayudaron para que se haga justicia y no dejarlo en la calle. Lo considera un sujeto peligroso, informó Charlie Pisa.